¿Qué tal, gente? Bienvenido todo el mundo a Stranded Deep. Bueno, os traigo nueva serie, como estáis viendo por aquí, este Stranded Deep. Un juego de supervivencia en el que somos náufragos. La verdad que después de un accidente aéreo, tenemos que sobrevivir buscando recursos en diferentes islas. Son islas muy chiquititas y tenemos un entorno marino muy grande. La verdad, es un primer contacto, nunca he tocado este juego y me pilla completamente de nuevas. Así que nada, os dejo por aquí el episodio 1, donde descubrimos un poco algunos crafteos, diferentes técnicas de supervivencia y demás historias. Os lo dejo por aquí, gente. Espero que os guste. Ya sabéis que en la descripción vais a tener mi canal de Twitch, donde estoy en directo casi todas las tardes. Y nada, primer contacto, Stranded Deep. Espero que os guste, gente. Stranded Deep, podríamos decir que primer contacto, aunque haya probado el inicio ayer. Y, pero nada, que no he jugado nada. O sea, me va a pillar totalmente de nuevas. Así que bueno, vamos a ir dándole a ver si va de lujo. A ver qué tal este jueguecito de supervivencia. Que nunca, es que me pilla totalmente de nuevas. Nunca lo he tocado. Venga, play, nueva partida. A ver qué tal. Mundo ya existente. Lo voy a dejar todo de serie, yo creo. Sí, lo vamos a dejar así, porque es la primera vez. Tampoco quiero ir yo aquí de... Vamos a ver. Ahora viene aquí mi mayor duda. Que no me vaya lagueado, por favor. ¿Vale? A ver qué tal se ve y demás. No, hombre, no. Cúrratelo. Va de lujo. Perfectísimo, macho. Perfectísimo. Igual soy un pelín alto esto, eh. Ahora lo miraremos, a ver. Ahora mal. ¿Cómo que ahora mal? ¿Por qué, tío? Se te ha estrellado el avión. Ah, bueno. Por eso sí, que va mal. No, esto es el inicio. Me lo he visto ya como 20 veces de las pruebas que he hecho y demás, pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Pinta mal la cosa? Sí, la verdad es que sí. Buena pinta no tiene. El avión por aquí... Todo lleno de fuego. ¿Por qué me recuerda a Bioshock? ¿Por qué me recuerda al Bioshock esto, macho? Vale. Sí que pinta mal la cosa, sí. Vamos a ser como el de la película esta de Náufrago. ¿Cómo es el prota quién era? No me acuerdo. Se me ha pirado. Día 1. Pues muy bien. ¡Oh! ¡Oh, qué bonito todo! Vale. Pues a ver. Pulsa E para coger el remo. A ver, dame el remo. Muchas gracias. Ahora. Mantén pulsado E para operar. Y si yo le doy a la W, nos vamos a tomar por culo. Espérate, espérate, espérate. Aquí, a esta islita, por favor. Habrá que examinar esta, digo yo. Que es la que más cerca tengo. Estoy viendo otra por allí a tomar por culo a lo lejos. Pero no sé. Vamos a ver qué tal en esta primero. Ya que nos dejan aquí, por algo será. Así que bueno. A ver. Vamos a ver. Hacemos así. ¡Pam! ¡Pam! Y esto me lo traigo para acá. ¡Olé! También puedes arrastrar objetos. Vale. Está bien saberlo. La voy a dejar que no toque el agua. Porque creo que el agua se te puede llevar la balsa. Mira, allí veo una isla. Allí veo otra. ¡Hostia, chaval! Está guay, eh. Mola, mola. A ver. Pues nada. Stranded Dips. Aquí estamos. Me pilla más nuevo. Recoge todos los recursos que encuentres por la isla. Pulsa TAP para abrir el inventario. ¡Pam! 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 No hay nada. Vacío, vacío. Recursos que encuentres por la isla. Pero, ¿y qué? ¡Ah! Unas setitas. Pues muy bien. Se ha guardado en tu mochila. Pulsa TAP para abrir la mochila. Espérate, espérate. Ahora sí eso lo abrimos. Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Esto qué es? Joder, esto no es nada. Tiene pinta de objeto importante. No me jodas. ¿Y esto otro? Fruta. ¡O! ¡Kugawa! Pues dame una kugawa de estas. Venga. Que luego me parece a mí que el hambre va a aflorar y ya verás qué risa me va a dar. ¡Mira! ¡Un cangrejo! ¡Ih! ¡Ih! ¡Ay! No le hago nada. Pues vale. Yo qué sé. Tenemos. ¿Esto qué es? Restos. Vale. Hola, cangrejo. ¿Qué tal estás? ¡Ay! ¡Ay! ¡Hostias! ¡Qué pica y todo el cabrón! Pues nada. Dato a tener en cuenta. Que los cangrejos hacen pupa. ¿Esto le puedo pegar? ¡Joder! No le puedo pegar a nada, macho. ¿Será porque el remo este nada más que sirve? Pues para eso. Para remar. Tenía que haberlo dejado igual en la... En la balsita. Es una patata. ¿El qué? ¡Ah! La kugawa. Yo me creía que era una fruta. A ver. ¿Fruta? ¿Pone fruta? No sé. Pues... ¡Eh! ¡Quieto, quieto, quieto! No te la comas. No te la comas que vas muy rápido tú. Tranquilidad, por favor. A ver. Aquí me puedo meter o algo. ¡Mira! ¡Un Nemo! ¡Un Nemo! ¡Oh! ¿Me lo puedo coger? No, no puedo cogerlo, macho. Me cago en su puta madre. Y aquí me puedo subir. Si doy aquí un... ¡Hostias! No sé cómo coño me he subido, pero me he subido. Bollas. No parece que hagan nada las bollas. ¿Aquí puedo subir? No. Mantén pulsado, eh. Para abrir. Abre. Pulsa TAB para abrir el contenedor. Y tenemos una brújula. Vale. Pulsa TAB. Otra brújula. Tela y pieza de combustible. Bien. Yo qué sé. Eh... Cierra, por favor. Nada más por aquí para mí, para mi body. También lo podía haber cogido desde fuera. Eh, eh, eh. Tranquilo, tranquilo. Ahí arriba no sé si hay algo. No, no parece. Eh, hay un cajón. Sí que hay algo. Espera, espera, espera. Sube. Por favor, súbete. ¿Cómo hago para subir? Espérate. Este... Ah, que lo puedo desde aquí. Pulsa TAB. Tenemos un martillo y una pieza de combustible. ¿Y me puedo llevar esto? Ponía... No hay espacio suficiente. Pulsa E para recoger. Ah, claro, que tenemos aquí el truquito del almendruquito. Ah, no. Ah, no. Y la mochila. Esta es mi mochila, ¿no? Sí. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar aquí a la isla. Y ya tengo para guardar movidas. Oye, no está mal pensado yo creo, ¿no? Hola. Vámonos, vámonos. No veo una puta mierda, pero bueno. Venga, va. Corre, corre. Espérate. ¿Y dónde me... ¿Dónde me montaría yo la casa? ¿Me la monto así cerca de la orillita o...? Muy rápido estoy hablando yo de montar casa. Deja eso ahí de momento. ¿Está bien? No, está al revés. Ponlo bien, por favor. Ahí. Vale, contenedor de madera. Ahora lo abro. Aunque solo le caben tres cosas. Tampoco es que le quepan muchas cosas. Vamos a guardar eso. Y esto. Ah, vale, que se estaquea. Mejor. Mira, esto también. Y esto. Y ya está, ¿no? Sí. ¿Y por qué llevo una planta en la mano? No me interesa. Gracias. ¡Oh! Pulsa C para abrir el menú de fabricación. Fabrica una herramienta de piedra. Vale. ¡Pam! A ver, se ha guardado la herramienta de piedra en tu mochila. Ah, había que pulsar C, pero un toque, coño. Yo lo he dejado aquí apretado. A ver. Resalta la receta del cuchillo refinado. Cuchillo refinado. Ah, es... No. ¿Dónde está el cuchillo refinado? Espérate, que estoy en construcción. Yo no quiero construcción. Fabricación. Aquí, aquí. Cuchillo refinado. Vale. Pulsa Raymob para destacar la receta. Vale. Me falta cuerda y madera, parece ser. ¿Y de dónde consigo eso? Pues buena pregunta. ¡Oh! Anda. Mira, aquí hay madera. Vale, vale. Y si yo lo hago así... ¡Pam! Ah, con esto no me sirve. No me sirve. Necesito una cuerda. ¿Dónde conseguiría yo una cuerda? Esto tampoco lo rompe, ¿no? Vale. A ver. Igual tengo una cuerda aquí, en el embarcadero este. Espérate. Un segundo. ¿Esto lo puedo coger? Dámelo, yo que sé. Por si acaso. Pulsa espacio para escalar. No. Yo quiero coger cosas. Oh, pero no tengo cuerda. ¿Eso es cuerda? A ver. Está impulsado para desplegar. Pulsa E para desplegar. Ah, que esto es el ancla. Joder. Yo es que ahí no veo ningún ancla, coño. Espérate. Se me ha ocurrido una cosa. Mira, cogemos el remo y lo ponemos... ¡Ahí! Que queda mejor y así llevo un espacio menos. Una cuerda necesito. A saber. ¿Esto qué es? Esto es un barril roto. Esto ni cuerda ni hostias. Mira, tablas y dato, macho. ¿Dónde hay una cuerda, tío? ¿Dónde podré conseguir una cuerda? No lo sé, macho. No lo sé. Mira, macho. Es que veo una isla por allí. Seguro que te... Mira, allí hay otra. Seguro que vas para allá a tomar por culo y hay otra. Está guay. Está guay esto. Oye. Tiene movidas para explorar, la verdad. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Oye, dime que va a haber una telica por aquí. Por favor. Por favor. Que es lo único que necesito. Una puta cuerda, macho. Igual la tengo más a la vista de lo que yo pensaba y no la estoy viendo. Que puede ser, eh. Más madera. Bah. Ese barco es el mismo, ¿verdad? Sí. Sí, tiene pinta. ¿Esto qué es? Otra movida de estas, macho. ¿Dónde consigo una cuerda? Fabrica un cuchillo. ¿Y la cuerda? Espérate. ¿Y la cuerda no estará por aquí? Fabricación. Anda, mira. Mira, necesito hojas. Hojas de fibra, por lo que parece. ¿Esto qué es? Pero lo que no sé es cómo rompo las cosas. Ahí está mi duda. Árbol de yuca. No. Pulsa espacio para escalar. What the fuck? Venga, vamos para arriba. Ole, ole, ole. Ole los caracoles. Cógete un coco. Ah, vale. Que no tengo, no tengo. No tengo hueco. Hay que organizarse. Espérate. Suéltate. Tengo que refrescarme. Bueno, pues pronto empiezas tú. ¿Cómo me refresco? ¿Qué hago? Me como esto. Mmm, qué rico. Yo qué sé. Ahí va, ahí va, ahí va. Cuidado, cuidado. Espérate, espérate. Cógete un coco. Y ya está. Y un coco, porque no hay nada más. Coco, puedo convertirlo en una botella o abrirlo contra el suelo. ¿Y qué? ¿Cómo lo hago yo eso? ¿Cómo lo hago yo eso? Por ahí con cuchillo refinado. Igual si hago así, puedo pillar... No. A ver, las hojitas estas. Eh. Vamos a ver, vamos a ver. Espérate que me estoy poniendo muy nervioso. ¿Dónde está mi barca? Aquí. Mi barca. Entre comillas. A ver. Yo puedo guardar esto. Eh. Puedo asignarme cosas. Y si yo hago así al mart... Por ejemplo. Bueno, al martillo ya no. A esto. ¿Le pongo el 1? ¿Me lo asigno al 1? No. Me cago en Dios, macho. Flipas. ¿Puedo guardar esto? ¿Esto? No. ¿Puedo guardar nada? Vale. Pues a ver. Un segundo. Mira. Vamos a ir dejando cosas por aquí. Eso déjalo ahí. Ya nos hará falta para otras cosas. La tela. Déjala aquí en el suelo. No sé. Es que estoy tan nuevo que... Claro. ¡Ay, no! Bueno. Me he comido una planta de aloe vera. Oye. Yo qué sé. Déjalo ahí. El palaco este déjalo aquí también. Deja todo ahí en el suelo. Muy bien. Ahora. Lo que voy a hacer es... Me voy a equipar el cuchillaco este. Y voy a hacer... ¡Pam! Y me da fibras. Bien. Vamos a poder conseguir la cuerda. Vale, vale. Le vamos pillando el rollo. Quieto, quieto. Tranquilo, hombre. ¿Dónde vas tan rápido? Creo que necesito cuatro. Si no me equivoco. Una más. Una más. Por favor. Aquí. Pam. Y pam. Vale. Y ahora yo hago así. Y fabricamos una cuerda. Bien. Bien, 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 bien. Y ahora. Cuchillo refinado. Necesito un palo. De los que he soltado aquí. Pues vamos a coger un palito. Pam. Y ahora sí, ¿no? Ahora me dejas. Bien. Mantén pulsado F para ver el reloj de supervivencia. Pulsa left mouse para cambiar entre los modos del reloj. A ver. Saludable. Caza, cocina, recolección. Esto va a tener un huevo de cosas. Vale. El reloj muestra tus parámetros y no sé qué. Mata a un cangrejo. Puedes pulsar left control para agacharte. O sea, aquí. Pam. Pela al cangrejo con cuchillo refinado. O sea, me tengo que equipar el cuchillo. Y ahora hay que buscar un cangrejito. Mira, este, por ejemplo. Hola, cangrejo. Señor cangrejo, muere. ¿Y ahora qué hago? Mantén pulsado F para pelar. Oh, es desgastante. No le ha gustado. Yo creo que no le ha gustado, ¿eh? Ha dicho esto es desgastante. Ha desgastante todo. Fabrica una fogata leña. Enciende la fogata con la leña y une la carne del cangrejo a la fogata para cocinarla. Una fogata. A ver, la fogata... Esta tiene que estar... ¿Dónde? Tabla de silla, mesa, no sé quién. ¿Igual es en construcción? ¿Puede ser? No, yo creo que no. Que tiene que ser aquí. Cinturón de herramientas. Esto es muy bueno y había que fabricarlo, ¿eh? Trampa para pájaros y para peces. Hostia. Hemos dicho una fogata. Hemos dicho una fogata. Una fogata... ¿Dónde está la fogata? Aquí. Necesito tres piedras y... Y fuego. Que necesito cuatro palos. A ver, ¿no he dejado piedras por aquí? Me suena a mí. Vale. Y hay que buscar una más. Tiene que haber piedras por aquí. Mira aquí. Una piedrita. Vale. Y hemos dicho que eso era aquí... Y aquí. Vale. Necesito el fuego. Para lo cual necesito cuatro palos. Pues mira. Aquí tengo un palo. Necesito otros tres. Así que a buscar palitos. Por aquí mira otro. Me faltan dos. Hostia. Está guay el juego, ¿eh? O sea... A ver. Tiene buena pinta, macho. No sé qué tal será cuando lo avance un poco. Necesitaba palitos. Lo que pasa es que se está haciendo de noche. Y no voy a ver una verga. No voy a ver una tremenda verga, macho. Necesito un palo que haya por aquí donde se vea la luz. La luz. A ver. Lo que no entiendo bien cómo va el tema de los palos estos. Es decir... El tema del estaqueo, más bien dicho. No sé. Bueno, eso será cuestión de cogerle el rollo. Porque claro. A ver. No, aquí no tengo palos. Ahí no tengo palos. Aquí tengo tablas. Pero no me sirven. Uy, la música, por favor. Qué triste. Me recuerda un poco a Max Payne la música. No sé por qué. Palos, por favor. Necesito palos. Palitos. Palos. Por favor. Voy a meterme aquí al medio. A ver. Hay la estamina, cojones. Estate al loro. Hostias. Por aquí tiene que haber palitos. Digo yo. Si no me pego un tiro en los huevos. ¿Esto lo podré cortar? No. ¿Qué voy a poder cortar? Un palito, por favor. Árbol palmera. ¿Lo cortará? Hace como un movimiento raro. Mira, sí que lo está cortando. Sí. Con dos cojones. He subido de nivel. Y ahora tengo un tronco. Pero espérate. ¿Un tronco? Yo no quiero. Yo quiero palos. Pues me he cargado una palmera. Yo creo que la he liado. La he liado porque ahora esa palmera ya no da cocos. La hemos liado fuertemente y duramente. A ver. No, no veo palos, macho. Ni palos ni hostias veo. Una roca. Claro, para picar piedra. Muy Minecraft todo. Macho, ¿en serio me lo estás diciendo? Que ni un palito de los cojones. Y con las tablas no creo que pueda hacer palos, claro. Esto, esto igual sí que te da palos. Míralo. Pau, pau. Vale, ahora hago así. Fabricamos un fuego. Lo vamos a poner por aquí, por la orillita. Ahí estamos. Ahora fabrica leña. A ver. Leña. ¿Dónde está la leña? ¿Dónde está la leña? Leña. ¿Y esto por qué no lo puedo fabricar? No lo sé. Fabrica leña. A ver, un segundo. Yo creo que es esto, ¿no? ¡Ah! ¿Qué he hecho? ¿Liarla? ¿Qué voy a hacer? Tú me vas a dar palitos, ¿a que sí? Oh. Subimos de nivel. Palo. Palo. Soy tan nuevo, macho, que me siento hasta... Hasta mal, yo que sé. De las cosas que voy a fallar y de todo, pero bueno. Y si yo hago así... ¿Cómo hago para encenderlo? Fuego. Fabrica leña. Pero ¿dónde cojones está la leña, tío? A ver. Ah, aquí, aquí, aquí. Necesito otros dos palitos. Vale. Joder. Es cuestión de cogerle el rollo. ¿Dónde están los palos? No hay más. Joder, si me parecía que esto iba a soltar un huevo de palos, macho. Pau. 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 Venga, dame palitos. Hazme el favor. Voy a dejar la isla sin árbol, no me jodas. ¿Dónde he dejado la... aquí? Fabrica leña. Pues hacemos paun. No hay espacio suficiente en el inventario. Bueno, se usa para alimentar fogatas. Mantén pulsado, ¿eh? Para encender. Usa de forma alterna... ¡Ah! ¡Qué bueno! Para hacer el fuego. ¡Oh! ¡Maravilloso! Une carne de cangrejo. Espera, deja por aquí la leña. ¿Tengo carne de cangrejo? Vale. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Mantén pulsado E para unir. ¡Oh! Las fogatas se pueden extinguir y avivar con palos. Hojas u hojas fibrosas. Vale. ¿Y cómo sé yo cuándo está esto cocinado? Golpea el coco con un cuchillo refinado para abrirlo. ¿Ya? ¿Estará bueno esto ya? ¿Qué ha pasado? No sé lo que ha pasado. Llevo un coco. Vale, y si yo lo tiro aquí... Y me equipo el cuchillo, ¿no? Debería poderlo abrir. ¡Ajá! Y ahora pulsa para beberte el coco abierto mientras lo sostienes. ¡Anda! Tala una palmera con un hacha y corta las hojas para hacer hojas de palmera. Fabrica un refugio en el que poder dormir y guardar tu progreso. A ver. Tala una palmera. ¿Otra palmera tengo que talar? Pues vamos a... Claro que tengo que construir un hacha. A ver. Un hacha. Un hacha. Un hachita. ¿Dónde está el hacha, tío? Herramienta de piedra. Cuchillo refinado. Antorcha. Hacha rudimentaria. Necesito dos herramientas de piedra. Pues mira. ¡Pam! Y ahora hacemos otra. ¿Y qué más me pide? Una de cuerda. Vale. Necesito... Necesito recoger hojitas. Pero con el cuchillo refinado, por favor. Hojitas por aquí. Aquí tengo el tronco este que he tirado antes. Que yo que sé. En algún momento se elvirá, digo yo. Tala una palmera y corta las hojas para hacer hojas de palmera. ¿Qué? ¿Así? ¿Qué coño acabo de coger? Palmera. A ver, vente para acá para la luz. Si no, no veo una puta mierda. Suelta esto aquí. Y habrá que darle así hasta que se rompa. Yo que sé, tío. O igual no, ¿eh? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale. Fabrico un refugio. A ver. Que el refugio estaba aquí. Me hace falta la cuerda. No sé lo que acabo de hacer. A ver. Espérate. Vamos a tirar. Esto. ¡Pam! Esto. ¡Pam! No, esto no. Vamos a dejar esto por aquí también. Vamos a buscar otra plantica. ¡Venga! ¿Esta? Sí, esta me puede servir. Ahora, cogemos esto. Abrimos esto. Y nos hacemos una cuerda a lo primero. ¿Qué cojones suena? ¡Ay, los murciélagos! ¡What the fuck! Y nos hacemos... Y nos hacemos... Claro, es que el hacha ya no me hace falta. Bueno, la tendré que construir igualmente, pero... Refugio. Y el refugio lo vamos a poner aquí al ladito del fuego. ¡Pam! Vamos a dormir. Fabrica un destilador de agua. Rellena el destilador de agua con hojas fibrosas o de palmera. Bebe o recoge agua del destilador. Vamos a dormir. ¡Pam! Ahí, muy bien. Fabrica un destilador de agua. Vamos a ver, un destilador de agua. Para lo cual necesito botella de coco, hojas de palmera, una cuerda, tela y piedras. Una botella de coco. ¿Y eso dónde lo hago, tío? A ver. Una botella de coco. Tiene que estar por aquí, por algún lado. Es cuestión de buscarla. A ver, en consumibles... ¡Ajá! 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 Necesito un coco y una cuerda. ¡Dios mío! La de movidas que tiene esto, ¿sí? ¡Eh! Se está apagando el fuego. Y si yo cojo la leña y hago aquí... ¡Pam! ¿Le puedo... ¿Le puedo echar? O no. Me han te impulsado, eh, para extinguir. ¡Hostia! No sé cómo se aviva el fuego, la verdad. A ver, por favor. Me gustaría coger ese coco. ¡Cógelo! Espérate. Tiene que estar... ¡Ah! ¡Ahí! Solo uno, ¿no? Vale. Necesitaba un coco. ¿Y qué más hemos dicho? A ver... Una cuerda. Vale, con lo cual... ¡Ueh! Eso no. Coño, que me equivoco. Necesito esta movida. Y con esta movida necesito coger... ...más hojitas. También puedes ir a otras islas. Lo sé, pero estoy intentando explotar los recursos de esta. He visto muchas alrededor, pero quiero explotar primero los recursos de esta. Días sobrevividos, uno. Pues muy bien. Yo qué sé. Si tú lo dices, pues será que tienes razón. Mira. Otro. Pues venga. Vale. Y ahora con esto hacemos... Eh... Una cuerda. Y con esa cuerda hacemos esto. Botella de coco. Vale. Vamos a venirnos para acá. Se me habrá apagado la hoguera ya. ¡Ah, no! ¡Qué extraño! Mantén pulsado, eh. Para extinguir. Yo no quiero... Eso está estupendo hecho, eh. Está de puta madre hecho. Vamos a ver. Un segundo. Eh... Eh... No. Fabricación. Quiero... Esto. Necesito. Una hoja de palmera. Otra cuerda. Tela. Uf. Es agobiante, eh. Tela tengo por aquí. Mira. Y piedra tengo aquí una. Telas tengo aquí. Necesito hojas de palmera. ¿No tengo? Qué raro. Vamos a hacer un safe aquí. En la casita. Guardemos. ¿Y ya se ha guardado? Joder. Pues qué rapidez, coño. Ha estado bien. Y nada más, gente. Hasta aquí ya habéis podido ver. Que hemos aprendido a construir algunas herramientas básicas. Algunos primeros pasos, como tenemos que sobrevivir, alimentarnos y demás. Pero lo dejamos de momento por aquí y seguiremos en breve. La verdad que tiene muy buena pinta el juego. Las primeras impresiones me están gustando. Incluso me han comentado que luego salen calamares gigantes. Y te enfrentas a diferentes criaturas submarinas. Así que nada, tiene que estar muy bien. Y ya veremos a ver cómo avanza la cosa en futuros episodios. Por mi parte, nada más, gente. Espero que os haya gustado. Si habéis jugado el juego y queréis dejarme algún consejillo por abajo, por los comentarios. La verdad que yo los agradezco un montón. Sin mucho spoiler a ser posible. No sé si se puede dar spoiler en este juego. Pero por si acaso, prefiero que los evitéis lo máximo posible. Y nada más, gente. Canal de Twitch. Abajo en la descripción. Casi todas las tardes. Estamos en directo. Y por mi parte, nada más. Ya sabéis que podéis comentar. Suscribiros si sois nuevos. Darme un pedazo de like como una casa. Que me ayuda un montonazo. Y poco más, gente. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes. Cuguitas.